No fueron más de 10 minutos. Fabián había descendido de su automóvil entre medio de una de sus jornadas como conductor de Cabify. Y al regreso, sus patentes y su tag habían sido sustraídos. Estaba trabajando, fui a buscar un pasajero al Mall Vespucci. Me bajé 10 minutos. Me encuentro con el vehículo sin mi patente delantera y trasera. Con el vehículo, con el vidrio trasero hecho tira. Adentro estaba desmantelado completo. Me faltaba el dinero, me faltaban monedas, me faltaba el tag. Este robo del pasado miércoles dejó a este conductor sin otra opción que continuar sus funciones laborales como quedó. Aunque claro, previa denuncia a carabineros. Una víctima más de un tipo de robo que se ha vuelto la moda y que este año sigue en alza. Al momento de entrar a un estacionamiento que se supone que es pagado, que el usuario tiene que dar una manutención por el establecimiento, creo que se deberían hacer cargo. Creo que no deberían pasar estas cosas en un estacionamiento que uno está pagando. Yo hablé con la gerencia del Este y no pasó nada. Como lo fue este caso, muchas veces estos robos son en estacionamientos de centros comerciales. Este afectado realizó la notificación correspondiente de su robo en el Mall Plaza de Espucio sin respuesta satisfactoria. Desde la modificada ley de estacionamientos, el 70% de los reclamos son por robo en vehículos. Lo que pasa es que al cobrarse un estacionamiento, el usuario pasa a tener la calidad de consumidor respecto de ese proveedor. Entonces puede exigir todos los derechos que la ley del consumidor le respalda y exigir que eso se respete. Mauricio Peña sufrió el robo de su TAC hace dos semanas. Para solicitar uno nuevo, se exige pagar el antiguo, aún frente a documentos de acredit en robo. La garantía tampoco responde a este afecto. Esta forma de operar de la concesionaria dejó tan disconforme a este usuario que sencillamente decidió no renovar su dispositivo. Y el TAC no estaba, así que me dirigí inmediatamente a dónde lo había solicitado y como el TAC venía con el auto cuando yo lo compré, el dispositivo estaba todavía en el sentido de arriendo. Así que tuve que más encima pagar para que dieran de baja el dispositivo, cosa que sí seguía circulando con él. Pero lo más raro es para qué quieren el TAC, o sea, si está todo asignado a la patente, a mi vehículo, a mi RUT, así que eso es lo que me llama más la atención. Dispositivos de televía y patentes que son la atracción de antisociales para diferentes fechorías. Desde la circulación gratuita en autopistas concesionadas hasta todo tipo de robos en auto. Como este del pasado viernes, donde este Audi fue desechado en San Bernardo, encontrado sin sus placas patentes. Pero ¿cómo trabajan los delincuentes con estos elementos para el uso malicioso? Obviamente es cometer delitos con esta placa patente. Si una persona se ve que no tiene su placa patente, no hace la denuncia porque dice especie menor, una falta a lo mejor, pero es una inquietud importante. Ellos deben hacer la denuncia toda vez que esta placa patente puede ser utilizada en la comisión de otro delito y la persona obviamente se va a ver involucrada en un delito que no tiene conocimiento y no tiene idea. Por el sencillo hecho de haberle sustraído su placa patente. Por este tipo de circunstancias, lo importante es quedar liberado de posibles fraudes. Por ello, ¿qué hacer en el momento de darnos cuenta del robo? Lo que puede hacer en este caso la persona afectada es, a través de una denuncia o constancia que deje en Carabineros, ir a la respectiva autopista y solicitar, digamos, una rebaja de la deuda. O también puede solicitar en el respectivo tribunal de policía local, con los antecedentes de respaldo que en ese momento ya no era el portador de esta patente. Los fraudes a nombres de los reales titulares se extienden a tal nivel que en casos se llegan a sumas exorbitantes, tal como es el calvario que nos contó Nadine Maquetlund y su no correspondida deuda de más de 10 millones de pesos. Todos los días es una pesadilla. O sea, me acuesto pensando en qué puede pasar, que al otro día van a llegar a embargarme, que llamados de teléfono hasta los días domingos cobrándome el call center. Y las autopistas por su lado, que siguen cobrando, siguen cobrando, y no son facturas de 20 mil pesos. No dejemos pasar a este tema. Es sumamente importante. Nosotros llamamos a toda la población a que denuncio de placa patente debe hacer la denuncia. Ya sea en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, pero debe hacer. Que conste que la persona fue víctima del delito de sustracción de sus placas patentes, toda vez que a posterior se puede ver involucrada en delitos que ya no tienen nada que ver y no tienen conocimiento. Y se puede ver involucrada en un proceso judicial. Es tan importante como el robo del vehículo. Delitos de los que en cualquier momento puede usted ser víctima en cualquier lugar, a cualquier hora, en un negocio donde el parque vehicular cada vez crece más, y la delincuencia también en todas sus áreas. Gracias.